¿Y en la carrera tu hijo? ¿En qué estudió tu carrera? ¿Qué carrera hizo tu hijo? Empieza pintando él, acción Tía, tía ¿Para qué te pintas? Para estar más guapa ¿Y qué ha estudiado tu hijo? Pues mira, mi hijo ha estudiado sentado No, derecho Que volvemos Acción Tía, tía ¿Para qué te pintas? ¿Para qué te pintas? Repetimos, volvemos atrás Acción ¿Vale? Pero hámelo aquí, mirad a mí Nice ¡Acción! Tía ¿Para qué te pintas? Para estar más guapa ¿Y cuánto te ha dado el efecto? No te ría mala, espérate Acción 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 ¿Estamos bien así? ¿Estamos bien así? O sea, oye, yo sin la haste No, ¿para qué? Por toda la persona sin la haste Acción No, pasan de espaldas, tío Sí, pero que se ven que no tienen Acción Acabará tiene corpillitas Como no Tiqui 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 Mamá, que no te ven, que no te ven Jens Curechem que no te des las pastillas ese no te va a llegar a caer cuando gane en palma no, no, igualmente, la cámara, por ejemplo aquí acción acción vete para allá si, si, aquí, aquí no puede pasar vamos a grabar otra vez cámaras, grabar a que yo está grabando si, está grabando bien es como si estuviéramos antes, vale una, dos, tres bajo ya he grabado aquello, pero el que a ver, espera, espera izquierdo, derecha de frente no, no, no que digo vamos 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 no me esperes mi torta pero, tú no tenías esa cara, ¿verdad? así estamos, vale, es más o menos dale, 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 tú no esperes mi torta yo te doy y tú te giras, vale no no si, pero, no me mides si, pero, no me mides, ¿eh? oh, ya si, pues si te da la fuerte, pero si, si abajo, al suelo sal, 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 que estoy grabando ya nada tch, tch 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 ames, amesû a acción am Meshi Meshi amesí amesí a acción alles corten, corten, eeeh, más, más para acá ee, qué en el principio xom No, no, te has movido un poco.